Los fósiles son restos de organismos o rastros de su actividad con una antigüedad de más de 5.000 años. Se clasifican en petrificaciones, momificaciones, huellas, improntas y moldes. Los fósiles pueden formarse de distintas maneras. En la petrificación se reemplazan las moléculas orgánicas por minerales. Los fósiles petrificados conservan la forma, pero lo que cambia es su peso, color y textura. Cuando un ser vivo muere, se cubre rápidamente por capas de sedimentos que se van compactando. La presión de tantas capas produce el reemplazo de los materiales orgánicos por minerales. Durante miles o millones de años, estas rocas y los restos que contienen son desgastados por la acción del viento, del agua y de los fenómenos geológicos, haciendo que se muevan y hasta que, en ocasiones, asomen a la superficie. En la momificación, la materia orgánica se conserva sin que se reemplace ningún material. Esto pasa cuando los ambientes tienen poco oxígeno, al congelarse, al perder líquidos y resecarse, o por alguna sustancia que rodea al organismo y lo protege del medio. Las huellas son rastros que dejan la actividad de los animales. Las capas que van cubriendo a los rastros se endurecen y permiten que las huellas se conserven. Las improntas preservan partes de insectos, hojas, frondes y flores. Se forman por la descomposición de organismos que dejan su marca sobre el sedimento que luego se endurece. Los moldes son una impresión de los organismos que se forman cuando los restos orgánicos se descomponen después de haber sido cubiertos por el sedimento. El estudio de los fósiles es muy importante porque permite conocer las condiciones ambientales en que se formaron, la edad de los sedimentos, los cambios que se produjeron en el planeta, comprender la evolución de los grupos de organismos y de los ecosistemas del pasado e interpretar los actuales. Los y las paleontólogas son quienes estudian los fósiles y sus procesos. En el Museo de la Plata se custodia este valioso patrimonio que permite conocer la historia de nuestra región. Gracias. Gracias. Gracias.